Un intenso fin de semana en lo cultural el que se nos aproxima. Comenzamos esta misma noche. Ópera 2001 trae al teatro el silo a las 20.30 la flauta mágica. Quizás la más popular de las óperas de Mozart, la más adecuada para la introducción a la ópera. A pesar de ser una pieza en dos actos, la flauta mágica un auténtico cuento de fantasía. La historia llena de misterio y encanto. Lo recuerda a muchas de las actuales películas basadas en libros mágicos. Pero con el complemento de una partitura musical inolvidable, compuesta con maestría por Mozart. La búsqueda del amor sereno y la consecución de tres virtudes masónicas fundamentales, la fuerza, la belleza y la sabiduría, se convierten en eje del argumento. Todo ello potenciado por un lenguaje directo que nos deslumbra. Y también esta noche, a partir de las 9 y media, nuevo recital de los Viernes Flamencos de Pozo Blanco en la Casa del Pozo Viejo, sede de la Peña Agustín Fernández. En esta ocasión, al cante Antonio Jiménez y a la guitarra Rafael Trenas. Mañana, sábado, a partir de las 10, dentro de las conmemoraciones por el Día de Patrimonio, se va a realizar una visita guiada, por el historiador Antonio Areva los Santos, a la exposición sobre usos y costumbres populares y la exposición permanente de pintura y escultura del Círculo de las Artes. En el mismo lugar, para rememorar los 80 años del bombardeo de la aviación, que causó al menos 15 muertos al caer una bomba junto a una de las entradas del Refugio del Cerro, se proyectará un vídeo grabado por Canal 54 sobre dicho refugio. Posteriormente, tendrá lugar una charla sobre dicho bombardeo a cargo del historiador de la Oficina de Patrimonio Histórico, Juan Aperador García. Para la visita guiada, será necesario inscribirse con anterioridad en el correo electrónico patrimoniohistorico.es o en el teléfono 957-77-0050. A partir del 19 y hasta el 30 de noviembre, primer concurso de fotografía con el móvil Atrapa tu Patrimonio. Podrán participar todas las personas mayores de edad que lo deseen con un tema único, el Patrimonio Histórico de Pozo Blanco en sus distintas manifestaciones. Las imágenes deberán haber sido realizadas íntegramente con un smartphone y en ellas se valorará principalmente la creatividad, la imagen en sí y la calidad. Se establecen tres premios, un cheque regalo de 200 euros, un segundo de 100 euros y un tercero de 75 euros en material fotográfico o informático. El sábado a las 20 horas, presentación del libro La piedra dibujada, cuaderno de arquitectura histórica de los pedroches en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública Municipal de Pozo Blanco. Intervendrán Rosario Rossi, concejal de Cultura, Juan Bautista Carpio, doctor en Historia y Bruno Pozo, autor. Y también a las 8, La Calzada del Barrio inaugura una nueva exposición Un Siglo de Cine en su local de barrio calle San Ignacio de Loyola 10.